Bled es un pueblo de montaña en Eslovenia, alrededor del lago de Bled, donde hay una isla con una iglesia. Es un lugar espectacular y navideño, con un mercadillo, un Belén viviente y una pista de patinaje sobre hielo. Se puede llegar a Bled en coche, autobús o tren desde el aeropuerto del Jubljana, que está a 35 kilómetros. Hay muchos alojamientos, desde hoteles de lujo hasta casas rurales y campings. Se puede disfrutar de la gastronomía local, como el Struklji, el cremita y el licor de miel, en los bares y restaurantes del pueblo. Los precios son moderados, unos 15 euros por persona. Pasar las navidades en Bled es como ser protagonista de un cuento de hadas. Fusen, es un pueblo medieval de Alemania, cerca de los castillos de Neuschwanstein y Hohenschwandau, dos joyas arquitectónicas de cuento de hadas. Tiene un gran mercado de navidad en el patio de un monasterio, con artesanías, vino y dulces típicos de la zona. También tiene un Belén viviente, un pesebre de hielo y una excelente programación de conciertos. Fusen tiene alojamientos de todo tipo, desde hoteles hasta casas rurales. Su gastronomía es típica bávara, con queso fundido, salchichón, cucruti y cerveza. Los precios son moderados, unos 20 euros por persona. Ochagavia es un hermoso pueblo español situado en la comunidad autónoma de Navarra. Durante la época navideña, el pueblo adquiere un encanto especial con sus calles decoradas y luces brillantes. Los visitantes pueden disfrutar de una atmósfera festiva y acogedora, con la posibilidad de participar en diversas actividades tradicionales como conciertos y mercados navideños. Para alojarse, hay opciones de hoteles rurales y casas de huéspedes que ofrecen una experiencia auténtica. La gastronomía es típica navarra, con platos como el queso de roncal, el cordero al chilindrón y el pacharán. Los precios son moderados, unos 20 euros por persona. Es un destino ideal para disfrutar de la Navidad en un entorno pintoresco y lleno de tradición. Bokenberg es un encantador pueblo ubicado en los Países Bajos, que ofrece una experiencia mágica durante la temporada navideña, con un ambiente festivo y sus impresionantes decoraciones navideñas. Una de las atracciones más destacadas es la Gruta de las Maravillas, una cueva subterránea que se transforma en un mercado navideño único. Aquí puedes encontrar puestos con regalos artesanales, decoraciones festivas y deliciosas especialidades locales. Además, puedes disfrutar de conciertos y espectáculos en vivo dentro de la Gruta. Otra visita obligada es el Mercado de Navidad de Bokenberg, ubicado en la plaza principal, donde podrás comprar regalos, probar platos típicos y disfrutar de música en vivo. Existen hoteles y casas de huéspedes donde alojarse, incluso vivir la experiencia de dormir en una antigua fortaleza convertida en hotel. La gastronomía en Bokenberg es deliciosa y variada. Durante la temporada navideña, podrás disfrutar de platos típicos. Puedes llegar a gastar alrededor de 20 a 30 euros por comensal en un restaurante de gama media. Grazalema es un encantador pueblo español situado en la provincia de Cádiz, en Andalucía. Es un destino ideal para visitar durante la Navidad debido a su belleza y entorno natural, con impresionantes paisajes montañosos de la Sierra de Grazalema y sus festividades tradicionales. Durante la temporada navideña, el pueblo se llena de luces, decoraciones y un ambiente festivo. Puedes pasear por sus calles empedradas y disfrutar de las tradiciones locales, como los belenes vivientes y los villancicos. Puedes probar platos típicos como el gazpacho, el salmorejo, el rabo de toro y el queso payoyo, que es famoso en la región, y vivir una experiencia única en este maravilloso rincón del mundo. Rotenburg, es un encantador pueblo situado en Baviera, Alemania. Es especialmente conocido por su ambiente mágico durante la temporada navideña. El casco antiguo es su mayor atractivo, con sus pintorescas calles empedradas y casas de entramado de madera. Durante la Navidad, el pueblo se transforma en un verdadero paraíso invernal. La plaza principal, se llena de mercados navideños donde puedes encontrar todo tipo de adornos, regalos y delicias culinarias típicas de la temporada. El mercado de Navidad de Rotenburg es uno de los más famosos de Alemania. Además de disfrutar de la atmósfera festiva, hay varios lugares que vale la pena visitar. La muralla medieval es una atracción destacada, desde donde puedes obtener vistas panorámicas del pueblo. También puedes explorar el museo, dedicado a las tradiciones navideñas, y la iglesia de San Jacobo. El pueblo ofrece una amplia gama de opciones para alojarte, desde hoteles boutique hasta posadas acogedoras. Los precios varían dependiendo de la temporada, pero en general, el alojamiento en el pueblo puede ser bastante asequible. Grindelwald es un encantador pueblo suizo ubicado en los Alpes verneses. Es un destino popular para visitar durante la Navidad debido a su belleza escénica y actividades festivas. Puedes disfrutar de maravillosas vistas de montañas nevadas, como el famoso pico Aiger. También puedes explorar los senderos para caminar o hacer excursiones en trineo. Además, hay pistas de esquí para los amantes de los deportes de invierno. En cuanto a alojamientos, Grindelwald ofrece una amplia gama de opciones, desde acogedores hoteles hasta pintorescos chalets alpinos. Los precios de alojamiento pueden variar según la temporada, por lo que es recomendable hacer reservas con anticipación, con restaurantes de comida local y comida internacional, con precios bastante caros. Colmar es un encantador pueblo francés situado en la región de Alsacia. Es especialmente hermoso para visitar durante la época navideña debido a su ambiente y decoración tradicional. Los mercados de Navidad de Colmar son famosos y ofrecen una amplia variedad de artesanías, productos gastronómicos y regalos navideños. El barrio de la pequeña Venecia es un pintoresco barrio que se caracteriza por sus casas con entramado de madera y canales, lo que crea un ambiente encantador y romántico. En cuanto a alojamiento, Colmar ofrece una amplia variedad de opciones que se adaptan a diferentes presupuestos. Puedes encontrar desde hoteles boutique hasta acogedores Bed & Breakfast. La gastronomía de Colmar es famosa por su fusión de influencias francesas y alemanas. Se puede esperar un precio medio de alrededor de 20 a 30 euros por persona para una comida en un restaurante tradicional. Hallstatt es un encantador pueblo europeo situado en Austria. Es conocido por su belleza escénica y su atmósfera mágica durante la temporada navideña. Algunos de los aspectos destacados de Hallstatt incluyen su ubicación junto al lago Eistatersee y su arquitectura tradicional. Durante las vacaciones de Navidad, Hallstatt se transforma en un lugar mágico con sus calles decoradas y mercados navideños. Puedes disfrutar de un agradable paseo por el centro del pueblo y visitar la iglesia parroquial gótica, que es uno de los principales puntos de interés. Su gastronomía ofrece una deliciosa mezcla de platos tradicionales austriacos. Puedes probar especialidades como el Wienerschnitzel, el Strudel de manzana y la cerveza local. Los restaurantes del pueblo ofrecen una experiencia culinaria auténtica y acogedora. El costo promedio por comensal en un restaurante local es de aproximadamente 30 a 40 euros. Robaniemi es una encantadora ciudad ubicada en el norte de Finlandia, en la región de Laponia. Es conocida como la Casa Oficial de Santa Claus y se ha convertido en un destino muy popular para visitar durante la Navidad. La principal atracción de Robaniemi es la Villa de Santa Claus, donde puedes conocer al propio Papá Noel, enviar cartas desde la oficina de correos oficial de Santa Claus y disfrutar de actividades invernales como paseos en trineo de renos o motos de nieve. Robaniemi es un hermoso pueblo europeo para visitar en Navidad, con el encanto de la Navidad y la oportunidad de conocer a Santa Claus. Además, ofrece una amplia gama de alojamientos y una deliciosa gastronomía local. Es un destino ideal para estas Navidades si quieres conocer el verdadero hogar de Papá Noel.